El médico Álvaro Portilla, candidato a la Alcaldía de Valledupar, propone una ciudad moderna metropolitana proyectada a 50 años. Los alcaldes que han pasado se han enfrascado en pequeñas y minúsculas obras para Valledupar, por ejemplo Casa en el Aire, todo el programa de reparcheo sobre reparcheo del Medio Castro, que son cosas realmente ridículas con las necesidades y sobre todo con el potencial de la ciudad. Tenemos toda la serranía del Perijá, la Serra Neva de Santa Marta, el Valle del Cancicupar, y es esa región la que nosotros podemos vender para la inversión extranjera. Sobre todo este amplio territorio, teniendo dos cadenas montañosas, somos la principal potencia hidrográfica en el Cesar del país y una de las principales del mundo, sabiendo que el agua va a ser uno de los activos más importantes para la humanidad, pues esta es una región muy atractiva para la inversión extranjera. Entonces primero tenemos que pensar en grande y es en inversión para la región metropolitana, y esa inversión se consigue tanto del gobierno extranjero, nacional, obviamente departamental y municipal. Necesitamos tener sistemas de transporte que conecten a Valle del Parque con el mundo. Se está haciendo el proyecto y va muy avanzado el tren Chiriguaná-Puerto Brisa, que nos conectaría con el mundo. Tenemos que desarrollar también un aeropuerto internacional y tenemos que hacer una infraestructura vial moderna con trenes ligeros que conecten con el tren pesado, que comuniquen las dos áreas ricas de comida que nosotros tenemos. Y para que estas zonas se vuelvan productivas tenemos que desarrollar también con ayuda de gobiernos extranjeros toda nuestra red hidrográfica que tenemos para poder llevar agua no solo al campo, sino también a todas las ciudades y corregimientos del área metropolitana. Necesitamos un plan vial para la ciudad que no existe, que conecte el plan vial de Valle del Parque con el plan vial metropolitano. Necesitamos también un plan de maestro metropolitano para el tratamiento de aguas servidas, para el tratamiento de alcantarillados y para el tratamiento de aguas limpias, acueductos, que nos permita tener toda nuestra riqueza hidrográfica y utilizarla de la mejor manera para garantizar agua a todos los municipios y corregimientos del área metropolitana. Eso en cuanto a infraestructura, en cuanto a empleo y desarrollo. Como ya lo venía diciendo, una región metropolitana que tiene todo este potencial que está absolutamente desaprovechado, puesto que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes están adquiriendo una educación que no es pertinente con el desarrollo económico, con toda la potencialidad de desarrollo económico que tiene la región. Estoy hablando de agroindustria, de todos los productos agrícolas y pecuarios que nosotros tenemos. Por ejemplo, no tenemos ninguna industria del cuero, no tenemos ninguna industria para elaborar productos terminados con alto valor agregado, por ejemplo, del cacao, del café, del mango, del aguacate. Y tenemos que dar una formación a nuestros estudiantes en agroindustria, en turismo, pensando en turismo para el extranjero. Por ejemplo, todo lo que es el avistamiento de aves, no tenemos nadie preparado en ornitología y mucho menos en idiomas. También tenemos que pensar en la economía circular. No podemos seguir contaminando nuestro medio ambiente porque nos estamos ya ahogando en basuras. Todos los ríos están contaminados por basuras y tenemos que desarrollar la economía circular de una manera profesional y muy tecnificada. Toda la energía transicional que tampoco tenemos centros de formación en cómo hacer el mantenimiento de toda esta infraestructura de energía transicional. Y para que el círculo se cierre, para que esto tenga forma, tenemos que invitar a gobiernos extranjeros y también nacionales para que vengan a formar a nuestro profesorado, capacitarlo y a nuestros estudiantes en esta educación técnica pertinente en estas áreas que acabo de describir. Pero para que eso se culmine de buena manera, tenemos que darle ese estudio de manera gratuita. Y eso ya se puede visualizar y nosotros lo vamos a hacer una realidad, puesto que son recomendaciones del CESORE. Cada estudiante nos costaría 3 millones de pesos al año. Estamos hablando de una inversión de más o menos 6 mil estudiantes por año para un total de 24 mil estudiantes en el cuatrienio. Con educación gratuita que se puede financiar perfectamente desde el presupuesto del municipio y, por qué no, también con ayuda nacional e internacional. Bueno, nosotros los candidatos nos hemos estado reuniendo ciertamente pensando en Bayou Park. Nosotros somos en este momento cuatro, doctora María Isabel Campo, Ricardo Reyes, Cristian José Moreno y Álvaro Portilla. Hemos tenido conversaciones muy definidas pensando no en nuestros CESORE, sino en la ciudad de Bayou Park. Porque los cuatro tiene que salir un candidato. Aspiramos que Cristian José también tenga un poquito de flexibilidad para que de los cuatro sea uno y no una imposición, sino que se consue, o se ensube, perdón, cuál de los cuatro sería la mejor opción para enfrentar al candidato de los clanes. Las conversaciones están muy adelantadas. Yo aspiro a que hoy o a más tardar mañana salga un mon blanco y se pueda definir el mejor candidato que reúna las condiciones idóneas para enfrentársele al clan de la maquinaria. Gracias.